Y bueno, esto es un seminario que organizamos dentro de la actividad de ONG Emprende, que yo creo que todos hemos representado, pero bueno, es la oficina de emprendimiento que tenemos en EUDE y que como siempre, pues os invito a emprender, ¿vale? Pues hoy tenemos a Lejani Sorrilla Romero, que es una abogada y es consultora en negocios internacionales y estrategia empresarial. Y hoy nos va a hablar, pues, del panorama actual del emprendimiento en el sector privado y la inversión extranjera en Cuba, los cambios normativos y las oportunidades. Gracias. Bueno, pues darle un aplauso para ti y luego, pues, que te pregunten al final o si queréis un... Bueno, lo que ha dicho, ¿vale? Venga, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Lejani, por supuesto, la invitación y ser la casa también de tantos cubanos que viene a Forma Xochitl, con lo cual yo me sentiré de igual manera como esta. Agradecer a la carrera y a EUDE y a EUDE y a EUDE por interesarse en Cuba y interesarse también en estos temas. Y bueno, ustedes por estar, porque ya que estén aquí, es un indicativo de que hay interés, de que hay esperanza para el emprendimiento en Cuba y de que, bueno, de que merece la pena esta charla y que es un buen inicio y un punto de partida. Vamos a hablar, como ya avanzaba Miguel Ángel, del panorama actual del emprendimiento en el sector privado en el país. Yo voy a intentar ponerlo en correlación con la inversión extranjera, que creo que tiene una excelente oportunidad de crear encadenamientos y de potenciar lo que es el sector privado en el sentido general del país. Entonces, me presento, aunque ya me han presentado, estudiadores en Cuba, en España he realizado dos másteres, uno de negocios internacionales, otro de creación de empresas. Emprendí en Cuba en su momento en 2010, ahora tengo mi propio de España, aquí lo que hacemos es desarrollo de negocio e internacionalización entre países. La mayoría de nuestros clientes están en Cuba, o sea, son empresas que, sobre todo españolas, intentamos analizar cuatro años. Intentamos analizar los intereses europeos y bueno, de expertise, la mayor parte de las empresas, pues nada, tiene su interés en lo que es el mercado cubano. ¿Cómo hemos organizado el sistema? Bueno, el panorama del emprendimiento realmente ha cambiado, ha cambiado a raíz de las disposiciones normativas que han salido a la luz en la GACETO 694. Esta GACETA se publicó en agosto, en septiembre se puso en vigor. Entonces, esta GACETA, para entender los cambios, y a mí me parecía lógico que para entender lo que está pasando ahora, hay que ver lo que ha pasado con anterioridad. Porque mirándolos a este punto de partida, pues entiendo yo, y sobre todo, entiendo que la mayoría son cubanos, por favor, decidme. ¿Cubanos? Qué bien, me pasa como había dicho. A ver, para entender esto, muchos, muchos, por la edad que dicen también, habrán vivido estos cambios, como yo que soy parte de esta generación. Pero bueno, para que se entienda, hay que mirar, hacer una mirada retrospectiva, qué ha pasado con el sector privado en muchos momentos, con la anterioridad, para saber qué es lo que estamos transformando ahora, y cuáles son las perspectivas, o cuáles son las posibilidades, o las oportunidades, que se van a abrir. Entonces, la estructura es más bien, mirar la parte histórica, mirar qué está pasando ahora, cuáles son los obstáculos que se sustituyen, porque ciencias ciertamente, la norma ha salido con limitaciones, y bueno, las oportunidades que yo veo para el sector en sentido de generación. Abuelo de pájaro, porque tampoco lo quiero solucionar con normativa. Esto hay que verlo desde la norma, y es verdad que nosotros, los judíos, siempre tenemos esta propensión de irnos a la ley, pero en Cuba, cuando se quiere transformar en una realidad, se le pide. Y es porque estamos ante una economía, al final que está regulada por el Estado. Cuando el Estado quiere cambiar algo, pues lo que hace es, pues nada, frito una normativa. En lugares donde las relaciones sexuales vienen, son más dinámicas, en estos lugares, pues nada, el Estado pasa siempre, también el primer, y luego viene la regulación a recoger, o la jurisprudencia, por su parte, a sentar sus bases. Y bueno, es así. Entonces, tiene sentido para mí mirarlo desde la norma. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Recordemos que en 1959 se dio para la revolución, en 1961 se declara el carácter socialista del país. Esto trajo consigo que se abrieron una ofensiva contra el gran capital. El gran capital, entiéndose, monopolios, entiéndose, la gran empresa, entiéndose, la tipo de tierra. Y bueno, sobre eso en este momento, fue el momento de las nacionalizaciones o expropiaciones, depende de a quién le pregunte, el afectado o no. En este momento se pensó que se iba a quedar en la gran empresa, en el estrato de lo que es la gran empresa. Pero en 1968, ¿qué pasó? Bueno, pues se puso en marcha aquello que se llamó la ofensiva revolucionaria. Y esto barrió con toda la media y pequeña empresa del país. Se dice que, bueno, en 1968 y 72 quedaron solo el 2% de lo que era la mediana empresa, o sea, del sector empleado en el país. ¿Qué pasó con esto? De que entonces el Estado empezó a hacer omnipresente en toda la esfera de la vida económica y la sociedad. ¿Y esto qué pasa? O sea, tenemos un Estado tanto con la industria superhéroe como el Estado es la panadería y la pescadería del barrio. Entonces, aquí empezó a cambiar el panorama. En el 76 hubo sucedido una constitución socialista. En este momento, pues nada, en la constitución, por supuesto, era una constitución de corte, obviamente, socialista. Pero bueno, inspiradas en las constituciones de la República Socialista Soviética, en las cuales no se reconocía, por supuesto, la propiedad privada. Esto que trajo consigo, que también se incluyeron apartados donde se estaba prohibiendo la explotación del trabajo ajeno, con lo cual la posibilidad de contratar también estaba próxima. En este momento, eran unos incipientes a tipos de lo que es actividad ciudad, 27 actividades que eran solamente de corte artesanal. En este momento, además, en 1978, se empieza a hablar de trabajo por cuenta propia. Y ya sabe, el decreto es como tal, de trabajo por cuenta propia. En este momento, un poco para el que no entienda que no, que todos somos cubanos, el trabajo por cuenta propia es como el otro mismo que utilizamos en Cuba para llamar a creer que aquí en España sería la opción. Entonces, no fue hasta 1990, donde hubo un mito o se produjo un salto cualitativo en lo que eran empresas privadas en el país. Y en 1990, ¿por qué? Porque hubo la crisis económica, porque tuvimos que tomar medidas al final de subsistencia. Fue el momento en que nos abrimos a inversiones extranjeras, fue el momento en que la constitución se reformó y se incluyeron las empresas mixtas. Fue el momento en que también nos abrimos al turismo y hubo entonces que darnos un espacio a lo que era el sector privado del país. En este instante, bueno, se promulgó lo que es el decreto ley 14, 141, perdón, que ya tenía 117 actividades. Luego, esto es como el 93, luego el 93 ya estamos hablando de unas 157 actividades. Entonces, esto va con potención de que, bueno, de que creciera el sector privado en el país. ¿Qué pasó? De que cuando la economía empezó a hacer, ya nos interesaba tanto. Entonces, cuando queremos que venga nuestra actividad, ¿qué es lo que hacemos? Pues, si ya está arreglada, pues a lo mejor aumentamos el control. Y por el momento, y es verdad, además de que se aumentó el control, lo que pasó fue que congelamos actividades. No sé si recuerdan de que, sobre todo lo que eran las cafeterías y paladares, que cuando se iban a transmitir, o lo que se hacía era prendar, o sea, yo no había que explotar y lo que hacía era que era prendado. Esto es porque la actividad estaba, lo que llamamos congelada, nosotros usamos estas palabras. Entonces, de 1990 a 2010, se mantuvo una estabilidad, precisamente por eso unas actividades estaban congeladas, y bueno, se aumentó el control. Entonces, ni creación, ni depresión. Por hacer la ciencia de lo que tenemos ahora, tenemos que, las características de este periodo, o sea, el ministerio de cría, el 902, más o menos 2.10. Para emprender en Cuba o realizar alguna actividad privada, había que pedir autorización de nuestra privada. Esto ha sido una constante, si no, siempre hubo un dictado de actividades permitidas. O sea, un dictado en que usted le autoriza una determinada actividad, y desde ahí no se puede salir. La propiedad privada, por supuesto, no estaba reconocida, no se podía conocer otros trabajadores. Hubo un ambiente también de incertidumbre, porque si usted me está cambiando la norma, constantemente, a mí no me da, bueno, esta certeza que tiene que tener y que tiene que tener el emprendedor para poder realizar su actividad. En un camino de 2020, cuando Hugo se hablaba, se hablaba del mal necesario. Claro, si usted me está diciendo que usted está abriendo esto porque es un mal necesario, me está dando una vocación de temporalidad. Me está diciendo que esto tiene su tiempo limitado. Entonces, bueno, no generaba esta otra herramienta para el emprendedor. Y bueno, el exceso de la comprensión que estuvo. El otro hábito fue un momento de los milíos. Aquí recordaremos 2008, que lleva Raúl a la licencia del país. 2010, el sexto congreso del partido, los guionamientos de la política económica, la actualización del modelo económico. Entonces, en este momento, sí es verdad que el lenguaje empieza a cambiar. Ya empiezan a hablar de que la propiedad privada se iba a reconocer, de que el cuenta propista no va a tener un papel en economía, un papel complementario. Entonces, en este momento, se dice esta resolución 32, que hablaba ya de 178 actividades limitivas. Y es cierto de que hubo un momento, o sea, de Estados 2010 a 2011, se dice que aumentó el sector cuenta propista en un 72%. O sea, y el crecimiento, por decirlo, fue exponencial. Aquí hubo inferencia también, y bueno, la palabra a lo mejor inferencia no se llama más apropiar, pero sí hubo influencia internacional. Estamos hablando del momento de, bueno, de que se establecieron las relaciones económicas con Estados Unidos, recordarán Obama en La Habana, recordarán Obama con los emprendedores, el discurso de los emprendedores. En 2016 también está el acuerdo de diálogo político con la Unión Europea. Este acuerdo, al final, una de las exigencias europeas también siempre ha sido que el sector privado en Cuba puede ser el espacio que debería tener. Entonces, ya en 2019 incorporamos lo que es la propiedad privada de la Constitución, finalmente. Después se hicieron los congresos del partido, un poco por mirar y encontrar este trabajo con el otro trabajo, seguimos con la organización administrativa, o sea, se tienen que autorizar para este montón de negocios. El listado de actividades, seguía siendo un listado de actividades de las que usted podría hacer. O sea, de ahí no se puede pedir. La propiedad privada ya se empieza a reconocer, ya se empieza a contratar trabajadores, que en esta etapa ya se podía contratar. Esto, por supuesto, generó polémica con los constitucionalistas del país, porque decían que la Constitución no estaba permitida, y era así. Por eso cambiamos la Constitución. Entonces, ya se comienza a crear un ambiente de certidumbre, y cuando ya los actores, se dice que estos actores económicos, pues ya van a empezar a jugar un papel en lo que es la economía. Un poco por verlo en un gráfico, vemos que sí, que en el primer salto, estos datos son de los NAY, que son los datos de la Oficina Nacional de Estadística Pugana, que bueno, que en el 2009, esto viene siendo 1990, hay un salto cualitativo, o sea, un incremento del sector cuantancopista, y bueno, estos 20 años que hubo, al final, de circunstancias, y de idas y venidas, y resoluciones y decretos, y bueno, y bueno, de la incensión, también, que hemos comentado, y bueno, en el 2010, se empieza a crecer, y bueno, ha seguido creciendo hasta la actualidad, que a cierre de 2020, estamos hablando, del 13% de la población ocupada del país. Aquí estamos hablando de unos 600.000, en este momento, trabajador por cuenta propia, porque era lo que existía. Pero, aquí entiendas que con 178 actividades permitidas, ya éramos el 13% de la población ocupada. Entonces, esto da la medida que con un cambio, esto se va a disparar. Por ver, es lo que hemos visto hasta ahora, no se le reconocía la personalidad jurídica a las empresas. O sea, a este pequeño privado, estamos hablando al final, como un ente unipersonal, y bueno, sin los derechos, y bueno, las protecciones al final, de que se derivan de la personalidad jurídica. El listado de actividades siempre fue actividades permitidas. Los negocios, en este tiempo, claro, hacer el listado de actividades permitidas, eran negocios de subsistencia, eran negocios más bien artesionales, eran negocios... Aquí, yo pongo emprendimiento en el paréntesis, y abro el debate, para cuando termine que lo podamos debatir, porque se entiende de que, si usted me está dando a mí un listado de actividades permitidas, me está dejando... Esto se le puede llamar emprendimiento para mí. Difícilmente se le puede llamar emprendimiento, sabemos que el emprendimiento viene de la mano, de la innovación, de la creatividad, y si usted me dice, para satisfacer una necesidad de la sociedad, yo tengo que ajustar mi producto y mi servicio, a un estado estricto que usted tiene, con lo que se le ocurría, con lo que pensamiento puede decir, y mi creatividad, mucho más allá que eso, entonces, mi emprendimiento, esto, bueno, yo, pues por lo menos, pues se lo haré. Entonces, los negocios, sabemos que eran de supervivencia, le contaremos en la lista, hasta estaba, posador de botones, el desmontador de palmas, cosas de esas que... Entonces, no había claridad, no hubo claridad, de cuál era el papel de estos actores en la economía. En estas ideas juveniles, pues, claro, se creó incertidumbre, y realmente esta parte nos debe contar. Se ha cambiado. En el momento que se promulga esta gaceta oficial, lo que sale son un conjunto de disposiciones normativas que también, yo creo que también bloquea el sector privado. Yo me voy a interesar, por supuesto, en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque al final es el salto de lo que abandonamos en 1968, o sea, que esta figura desapareció del panorama cubano, a ahora que lo estamos reconociendo. Ciertamente, en este tópico normativo, también se modifica lo que es el sector con la propuesta, lo que es la cooperativa en la Oropecuaria, que forman parte del panorama privado al final de esta. Bueno, las micro y pequeñas y medianas empresas, y estamos en materia como tal. En primer lugar, esto es el decreto 46, de esta gaceta 94, se define. O sea, hay una definición que está movida hasta el momento. No sabíamos lo que era esto, generaciones como las de ustedes, y como la mía, no podían vivir en esto. Hay primero una definición de lo que es la pequeña y medianas empresas, la micro, pequeña y medianas empresas. Se clasifica según el número de ocupados, esta clasificación, no es más de, si cuando estamos hablando de micro, bueno, de uno a diez ocupados, cuando estamos hablando de pequeño, pues de once a treinta y cinco, y cuando estamos hablando de mediano, pues de treinta y seis a cien ocupados. Aquí llama la atención, bueno, en esta acción, por supuesto, porque pensar hace veinte años que un cubano, un empresario cubano, podía tener hasta cien trabajadores, esto era, al menos, dentro del marco del sistema existente, del sistema político existente, era intentado. Y es aquí donde, es que aquí donde, por supuesto, está la parte interesante de lo que tienen estas trabajadoras, a disposición. Yo llamo la atención, porque yo llevo inversiones extranjeras, y yo tengo empresas que no llevan a los cien trabajadores, y están participando en el país. Entonces, cien ocupados, que no se piense, que esto, esto dentro de, incluso, están proliferando todo lo que es, actividades tecnológicas, que están en un poder también, escalable, que usted tiene diez trabajadores, y una de las empresas. Porque, ¿qué pasa? Que en España también se clasifica en las empresas, no solamente por los mismos ocupados, sino por la facturación, o el volumen de números. Entonces, claro, el jugador no ha dejado ese juego, pero, lo que trato de transmitir, es que, que nadie se piense que una media empresa, con cien trabajadoras, no es fácil una gran empresa. O puede llegar a ser. se lo otorga personalidad jurídica, y aquí, más allá de los efectos jurídicos, propiamente, de la personalidad jurídica, yo creo que, pone a estos sujetos, igualdad de condiciones, en juegos. o sea, jugar con las reglas del juego, del mercado. Y es el salto al final, el cualitativo, y donde quiero llamar la atención. La forma jurídica será, sociedad de responsabilidad limitada, y en el caso de los pueblos, tan solo socios, bueno, sociedad de responsabilidad limitada, y personal. Sabemos que la sociedad de responsabilidad limitada, por supuesto, es una ficción, en la cual, no se responderán de las deudas, con el patrimonio de los docios, y usted ya, ya el cuenta propista, cuando surjan problemas, no tendrá que responder, por supuesto, con la casa personal, con el socio del niño, por supuesto, hay una ficción, y bueno, además de limitar la responsabilidad, lo ponen en el mercado, ya pueden contratar, a buscar financiación, y sobre todo, a que se le considere ya como, como lo que son, y que lo que venían siempre, llamar las cosas por lo que son, y empezar a dar reconocimiento a las palabras, yo creo que las palabras al final, tienen un contenido detrás, y en los respectos, y en este es el camino que vamos. Hablo sobre el objeto social, que es otra de las novedades, detrás de esta normativa, el objeto social, en este momento, en este momento, se ha publicado, el decreto 49, que habla de las actividades, aquí cambiamos, completamente, lo que habíamos hecho a favor, o sea, ya no estamos hablando de actividades, o sea, de este grupo de actividades, lo que te permitían hacer, si no, está legislado en negativo, o sea, este asterismo que tenemos jurídico, de que lo que no está prohibido, está constituido, pues nada, si usted se quiere montar en una empresa, usted mira, son 102 actividades, o sea, pidas desde el Senan, el Senan, el clasificador, el clasificador nacional de actividades, usted se mira el Senan, y se mira a esas 102, el que está, y su actividad no está ahí, pues usted perfectamente la puede realizar, y bueno, aquí hay que llamar la atención, porque se había publicado uno, que tenía 124 actividades, y finalmente se quedó publicado hasta 112, o sea, que hubo un ámbito, que descanalizaron unas cuantas actividades, el objeto social también que llamar la atención, que no es, o sea, no hay incompatibilidad entre las actividades, usted puede declarar una actividad principal, y luego puede poner todas las secundarias que quiera, y esto también, porque ya veremos cuáles son las limitaciones, pero da mucho juego en cuanto a limitaciones. ¿Cuál es el proceso de creación? Lo mismo, cuando queremos atingir una actividad, pues bueno, podemos trabas, podemos papeles, documentos, instituciones, por lo que hace, cuando queremos comentarla, y entiendo que es posible, el espíritu al final de esta normativa, es de crear facilidades para la creación. Está creado todo por ventanilla única, o sea, una ventanilla única, informática, telematizada, usted lo puede hacer desde su casa, pedir la solicitud. Aquí interviene el Ministerio de Economía y Planificación, que es la, por supuesto, la administración, la autorización administrativa que hemos estado hablando, que se mantiene para todas las actividades. Entonces, el resto de actores, son los actores que intervienen en el mundo entero para la creación de empresas. El banco, para que usted deposite el capital social, en este caso, hay que hablar de que el capital social no está limitado, no se hagan un límite mínimo, que esto es muy importante, porque podría ser también una barrera, si usted me pone un capital social alto, no me está dejando crear empresas. y luego la notaría, porque hay que firmar una escritura pública, y luego el registro, porque esto hay que darle publicidad y registrarlo, para que usted vaya al mundo político, como es la persona política que es. Entonces, el proceso de creación que hemos visto es bastante excelente. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues bueno, ya tenemos creadas 416 actores económicos, esta data desde el 4 de noviembre, hace 6 días, porque se están autorizando por grupos, o sea, se han autorizado 6 grupos, y en cada grupo, pues bueno, se han autorizado 64, de 34, de 73, pero somos las 416. Si hacen un cálculo por día, vienen a ser unas 9 empresas, por lo que sea, lo que se ha venido autorizando. Los principales sectores, pues bueno, sobre todo, se está potenciando, claro, la producción de alimentos, porque realmente el país, es una crisis de oferta, que todo, lo sabemos todos. Estamos teniendo, fabricación de materiales, la construcción, testigos, calzados, productos de limpieza, aquí tenemos los productos, o sea, la programación, que en el país, yo entiendo de que serán sus propias, que ya están desarrollándose, y lo que estamos esperando era, esta luz verde, porque ahora mismo están en los parques tecnológicos, ahora mismo tienen contratos ya internacionales, el sector de las CIC cubanas, la verdad, puede competir a nivel internacional perfectamente, porque tiene unas potencialidades que hay que explotar, y que había que reconocer esta personalidad política, y darle alas, para que realmente empiecen a, a facturar sus servicios como lo que son, y no, nos ha pasado mucho, que tenemos empresas, por ejemplo, que están en parques tecnológicos, y que contrataban los trabajadores cubanos, y que al final, claro, tenían el negocio fuera, pero estaban, estaban tomando, bueno, la mano de obra cubana, y esto es algo que, que realmente, como empresa, ya, el informático, este desarrollador de software, este desarrollador de aplicaciones, lo puede hacer por sí mismo, o sea, tampoco hay que esperar a que venga otro, un hombre de empresa, coge el capital, el capital humano y los fuertes, si tú lo puedes hacer, claro, pero si te lo dejan hacer, entonces, bueno, están, se han abierto posibilidades de financiación, a ver, cuando salieron las disposiciones, se habló del Banco Central, iba a habilitar actores para que financiaran, hemos visto ya el primer actor que se ha militado, eso salió la semana pasada, estamos hablando de financiera, que es una conjunción de un banco cubano, con el banco sabadeo, el banco español, entonces, este ha sido el primer ente, al final, extranjero que ha quedado autorizado, para dar financiación, a lo que es, los actores privados, que están sufriendo, están invitados todos también, al foro empresarial, este foro empresarial se va a realizar, a finales de este mes, el foro empresarial es más, que bueno, la sustitución de la feria internacional de la banda, que se realiza todos los años, igual es el mes de noviembre, de la cual nosotros siempre participamos, estos nos últimos años en el jornal, pero bueno, esto parece una tontería, pero no lo es, yo estoy invitando como actor, a que presente estos productos y tu servicio, y lo que era lo que tradicionalmente pasaba en la feria de la ONU, de que se presentaban las empresas extranjeras, las empresas estatales, y luego venían empresas internacionales, o no tener acciones de la real negocio, ahora lo que vamos a ver es, las empresas estatales, las empresas extranjeras, y las empresas de los privados públicos, y yo espero este próximo año, hay feria de envases y embalajes, hay feria de hacer la presencial, hay feria de alimentos, hay una feria de logística, y estoy deseando ir al país, y de verdad, ver en los mercados, las empresas, las empresas de la empresariado cubana, que se están creando, y que muchas de ellas, las ideas que son son las reconversiones de negocios que ya están, tal vez que estamos empezando de cero, muchas veces de eso, estamos funcionando con la estructura que les había permitido, y ahora se van a transformar, o se están transformando, pero claro, ya con un desarrollo del negocio de trazo, y una estabilidad. Bueno, los obstáculos, la normativa, por supuesto que se ha salido con obstáculos, y hay que señalar eso. Permanece esta autorización administrativa, que hemos hablado para todas las actividades, esto sí se pone también un poco en contexto, y se mira lo que hay fuera, o sea, hay que mirar qué es lo que pasa fuera, la autorización administrativa es la sección, no es la fe, en España, por ejemplo, cuando se quiso adaptar la normativa europea, a lo que, para la creación de empresas, se deslizó a través de lo que se le llamó la ley óptica, la ley para aguas, y entonces la autorización administrativa, es la sección, lo normal es que, si usted aquí quiere abrir una empresa, lo que hace es, la mayoría de las actividades, se abren con una declaración responsable, ¿qué es una declaración responsable? Un polio, donde usted dice que usted cumple con los requisitos, y los firmes, si en su momento usted no cumple con los requisitos, bueno, se esconderá, pero no es una traba para empezar la actividad, a no ser esas actividades, por supuesto, que comprometan lo que es la salud, la vida, si usted va a vender rogas en una farmacia, pues, habrá que mirar si usted es farmacéutico mismo, pero bueno, es la sección, no es la regla, en el caso cubano, lo que sea que se vaya a abrir, pues, tiene que pedir esta autorización mandada, ya hemos visto que está expedita, que es rápido, pero bueno, sigue siendo una traba que está. Bueno, la concentración de la propiedad, esto quedó en la constitución de 2019, esta prohibición, que al final, hacer una prohibición constitucional, irradia todo el cuerpo legislativo que se cree, con lo cual, estas disposiciones de creación de empresas, pues, han salido con dos limitantes principales, la primera es que solo una persona, solo puede ser socia de una pibes, una pequeña y mediana empresa, con lo cual, ahí limita de que, bueno, de que usted tenga varias empresas, también te limita de que las pibes tengan dos, pueden ser creadas por personas jurídicas, esto lo que evita es que yo, como persona física, persona natural, creo una persona jurídica, y luego esa persona jurídica sea, pues, socio de varias pibes, eso, de alguna manera, bueno, estaría burlando el presidente, todo el cerebro, lo que dije, en serio, lo que dije, yo, bueno, hay una prohibición constitucional, la norma salió de esta manera, pero también lo veo sorteable, porque, usted me está hablando de que yo puedo tener un objeto social amplio, donde yo puedo decir que tengo una actividad principal, y la área secundaria, y puedo tener ese trabajo, yo dentro de mi empresa puedo tener todas las empresas que quieran, y no estoy teniendo ideas, pero, realmente, es un poco vacío de contenido, cuando lo has dejado habito. Bueno, la otra prohibición es, en relación con los cubanos, residentes permanentes, o sea, las empresas solo se pueden crear por cubanos que sean residentes permanentes en el país, ¿qué pasa con esto? De que, bueno, que se ha dejado fuera, pues, todo el sector de la inmigración, todo el sector, al final, que muchos ya han perdido derechos, pero que muchos quieren, y le interesa al país, le interesa, pues, mira, tienen un capital, y podría perfectamente ser sociocapitalista, o sea, un socio que tiene, si quiere, pero que cuache dinero, y esta es una forma de financiación, pero claro, hemos dejado, para toda la inmigración, que, bueno, es verdad, la ha causado mucha polémica, bueno, los que quieren, los que no quieren, Cuba es polémica de por sí, pero yo creo que, esto al final, toma parte de la sociedad cubana, y el que hace tarde, y darle a su papel, porque al final, si le damos su papel, estamos perviviendo, que toda esa potencialidad, se pueda utilizar, en la parte positiva, que es lo que nos está dejando, bueno, y las actividades previas, como si, hemos visto algo al final, que tiene 112 clasificadores, o sea, no son, no son actividades cemeras, sino, son clasificadores del Senado, aquí se dejaron fuera, todo el sector profesional, y eso también ha sido consumido aquí, porque se habla, que bueno, que la potencialidad del país, está en sus productos humanos, en sus profesionales, en esta fuerza que ha ido creando, que se ha ido creando, y que de por sí, es la que, bueno, que nos paramos en todas las canciones, y hablamos de que los profesionales son buenos, y que los profesionales tienen un nivel, y sin embargo, los estamos dejando, es el poder crear de eso, o sea, pueden participar en una empresa, y usted puede ser la abogada, de la empresa, de la producción de alimentos, pero usted no puede llegar, yo no puedo llegar, y decir, voy a montar un despacho de abogados, porque esto es prohibido, pero así está prohibido para la competencia, está prohibido para, bueno, el científico, el frutado, se está dejando también, se está desaprovechando la oportunidad de retener también, a mi modo de ver, porque al final, si no logra satisfacer las necesidades, bueno, de, de realización personal, pues, estas personas al final, está la jugada de la ley, y bueno, esto hay que analizarlo, porque al final, estamos perdiendo, o el país está perdiendo, una fuerza laboral que está creando, que ha creado, y que tiene posibilidades de hacer en el país, y hacer por el país, y bueno, se habla de que con inversión extranjera, la relación, no hay claridad, esto, el gobierno ha dicho, de que ciertamente lo que se va a dejar, es que primero se caen las empresas, y luego se caen las empresas, no hay una norma expresa, bueno, es para la ley 118, la inversión extranjera, que realmente no lo prohíbe, porque yo la he estado revisando, y la ley lo que dice es, o sea, cuando hablo de empresas mixtas, y cuando hablo de asociaciones internacionales, lo que habla es, de inversiones extranjeras, y aquí, cabe lo que, entonces, claro, queremos mover como esto se desarrae, yo realmente, pongo el foco, no en, en una asociación, de una, mi crimen, que igual, con una inversión extranjera, pongo el foco, en, esto se puede hacer con contratos mercantiles, no se puede hacer una empresa, donde sea un socio inversor, y un socio, fin, cubano, podemos hacer muchas cosas, con un contrato, o sea, con los diferentes contratos mercantiles, que al final sucesan, bueno, la capacidad que tiene esto, de transformar, al final el país, el primer lugar, el mercado, habrá más ofertas perfectamente, habrá, por supuesto, más competencias, se dinamizarán las relaciones mercantiles, por supuesto, para los contratos, el ecosistema que hace falta también, para emprender, el sector estatal, aquí damos la atención, porque por supuesto, al haber más competencia, el sector estatal, tendrá que, bueno, un buen cubano, ponerse las piedras, porque se queda sin favor, entonces, pero yo llamo la atención, porque si vemos el pastel de la economía cubana, los números me los voy a inventar, pero imagínense, un 76% de empresas estatales socialistas, hablamos de, que hay un espacio pequeño en el pastel, de la inversión extranjera, y otro espacio, para los privados, en ese espacio, los privados, estamos abriendo, abriendo esta oportunidad, para, crear mil pymes privadas, pero esta misma, está habiendo la posibilidad, de crear mil pymes estatales, y ahora aquí, nos preguntaremos, ¿por qué mil pymes estatales? y bueno, las mil pymes estatales, no sé si, si esto está, o no sé, creo que no, he conversado, bueno, la de la diapositiva que falta, y bueno, esta disposición, ha salido con un artículo 6, que lo comento, que no sé por qué, no, en la diapositiva, esta disposición, salió con un artículo 6, que habla de la autonomía, de las empresas, y bueno, todas las empresas, que se creen a través, de esta de la tonelada, van a tener, la autonomía de exportar, importar, de, de, administrar sus bienes, de, decidir, a quién le vamos a vender, cómo le vamos a vender, dónde le vamos a vender, en qué mercado, lo vamos a vender, y, entonces, esta autonomía, de, por supuesto, de contratar, de decidir, que le vamos a pagar a los trabajadores, que ahora mismo, la inversión extranjera, no lo tienen, la inversión extranjera, tiene una cosa, que se llama agencia empleadora, que cuando yo le tengo que explicar, a la inversión extranjera, que, para contratar a sus trabajadores, tiene una intermediación, y para pagarle sus salarios, también tiene una intermediación, que alguien va a decidir por usted, que es todo, no, eso no es difícil, entonces, estas empresas, estas mi primas, nacen sin esta dedicación, nacen también con la facultad de crear, sucursales en todo el país, entonces, este artículo 6, de esta ley, no sé por qué no salió, pero bueno, que se los explico, este artículo 6, le da una autonomía al final a la empresa, que vuelvo al pastel, y digo, ¿por qué se están creando, mis primas estatales? Están creando mis primas estatales, para beneficiarse de ese artículo 6, de la autonomía, porque esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, es la empresa estatal socialista, de toda la vida, que tiene una doble subordinación, que está subordinada, al ministerio, y que está subordinada, a los ministros locales, con lo cual, para yo tomar una decisión, pues se hace difícil, porque hay que preguntar, hay que decirlo a hacer, que existen el ejercicio, que existen el plan, entonces, esto es un mecanismo de estar, al final, y esto ha quedado regulado ahora, entonces, va a cambiar el estatal, y va a cambiar el estatal, el comercio exterior, también está cambiando, hasta ahora, bueno, lo comentábamos antes, cuando yo he tenido que explicar, y cuando estamos a explicar, si usted es el comercio exterior, tú hablas de que, realmente hay unas empresas, importadoras, que monopolizan, la actividad del comercio exterior, del país, que hacen compras, o sea, si usted es un, usted quiere vender, sus productos, sus servicios en tu, usted simplemente, tiene que mirar, quienes son las, las empresas, las empresas importadoras, que comercializan, sus productos, y si yo lo que quiero vender es, no lo sé, el hierro, voy a buscar, las dos empresas, que lo hacen, el metal, el cubo, pues así no comercial, que son las dos empresas, que se encargan, de comercializar metales, entonces, yo tengo algunos actores, que definir, y con esos actores, pues nada, estos actores, salen a comprar, el país, hacen compras en peñonarios, reúnen la demanda, de todo el país, y bueno, usted comercializa, con estas cosas, ¿qué está pasando ahora? Pues que se están creando, mis pymes estatales, para que comercialicen, la demanda, del sector privado, claro, si yo soy una pymes, y yo lo que hago es, actividades de agricultura, yo necesito dos actores, no me voy a esperar, a que hagan la compra país, porque yo tengo una situación, que resolver en este momento, entonces, se han creado estos actores, de comercio exterior también, para que canalicen, lo que es, la importación, la importación, de estas, micro, pequeñas y medianas empresas, la inversión extranjera, obviamente, es donde me voy a detener, y lo voy a hacer en el tránsito, porque lo quiero con estos tres ejemplos, ¿cómo está cambiando la inversión extranjera, y cómo puede potenciar, la actividad de la inversión extranjera? Estamos hablando, de que están aumentando los proveedores, por supuesto, están aumentando los clientes, se está creando también, una diversidad de actores, y la posibilidad de empoderarse, hasta ahora, cuando usted llegó al país, con inversión extranjera, lo que quieren ver en el proyecto, es bueno, es que usted diga, de que tiene posibilidad, de encadenarse con un sector del país, o sea, con los actores económicos del país, y esto, a lo mejor en el discurso, queda bien, y nosotros siempre lo ponemos, pero en la práctica es difícil, es difícil, porque encadenarse con la empresa estatal, se hace complejo, simplemente porque, no tiene la agilidad, no tiene la innovación, y precisamente, por ejemplo, nos está hablando, por esta subordinación, es de que, cuando usted está hablando, con el director, el director no se ha tomado decisión, esto para un extranjero, que por supuesto, es muy raro, porque estoy hablando con el director, y yo entiendo, que cuando yo salgo de extranjera, yo salgo con un problema resuelto, cuando me han ganado los dos, ahora, entender, de que usted sale de esa relación, y que luego hay que preguntarle, el nivel superior, el otro nivel, con eso hace que el encadenamiento, realmente sea difícil, ¿qué pasa con la, con la MIPIME? que nace así, que nace con una capacidad de adaptación, y que bueno, perfectamente puede ser, el complemento ideal, de la inversión extranjera, porque se va a adaptar a la situación, porque se va a adaptar a la inversión, porque usted va a hablar con el dueño, porque tiene la capacidad, de transformar el mismo su empresa, a lo que le está pidiendo la inversión extranjera, porque va a aumentar los factores del país, porque va a aumentar la oferta, entonces, tres ejemplos muy básicos, y basados en, en lo que es, problemas que, que dentro de, del propiedad que tenemos, hemos visto, bueno, la variedad de los factores, si solo hemos tenido inversionistas, que, que ya han aprobado la inversión en el país, inversión de 25 millones, que han empezado, a querer construir, y que de momento, pues, tiene solo cuatro empresas, que están autorizadas a construir, en el lugar donde, donde usted tiene, que poner su inversión, esas cuatro, pues como son cuatro nada más, pues nada, tienen ya comprometida, y a lo mejor, bueno, el trabajo del period, o sus precios, son precios, se han equiparado, y que son precios altos, entonces, para los inversionistas extranjeros, esto, pues bueno, que no tengo capacidad, ya estoy naciendo sin capacidad de negociación, obviamente, porque si ustedes son cuatro, los cuatro, el tercer tampoco está de acuerdo en precios, y yo no tengo que ir más en ninguna negociación, si está en el pasar de la inversión en el país, puede ser algo mal, entonces, yo he vivido situaciones de, bueno, de empresas que al final, no han llegado a completar su inversión, porque ha faltado oferta, y esto es lo que ahora no va a faltar, porque se están creando, empresas de construcción, entonces, yo en el escenario de dentro de dos meses, cuando voy a pedir presupuesto, yo lo voy a poder pedir presupuesto a estos actores, y le voy a decir, y voy a escoger a quien resuelva el problema, bueno, con una mayor capacidad, y en el menor tiempo posible, sobre todo esto, porque hay inversiones extranjeras, le dan inversión con un tiempo determinado, usted va a invertir 25 años, y en ese tiempo, usted tiene que desarrollar la inversión, y luego, por supuesto, obtener utilidad, entonces, mientras más nos demoremos en inversión, pues, más tarde estarán las utilidades. Otro ejemplo, complemento para lo que son, España es el primer socio inversor, España es el tercer socio de Cuba, en lo que es el comercio exterior, en sentido general. Ahora mismo, hay un amplio sector de empresas españolas, que venden maquinaria en el país. Esta maquinaria, por ejemplo, menciono a un cliente, que lo que vende es grupos electrógenos en el país, ahora mismo, cuando hay que hacer una puesta en marcha, cuando hay que dar un mantenimiento, cuando hay situaciones de emergencia, que en Cuba pasan mucho, ciclones y todas estas cosas, lo que puede hacer es que no solo queda en el destructivo. Tiene que desplazar ese personal para el igual. O sea, esto es un gasto para la empresa, de traslado, de vistado, de molestia, que si yo, se han creado muchísimas empresas, de lo que es servicios técnicos, si yo formo esa empresa de servicios técnicos, y hago un servicio técnico oficial, yo no tengo que desplazar a un trabajador, a no ser que quieran poner una puesta en marcha, o algo así, de complejidad. Pero perfectamente sentadena. O sea, le resuelve la situación, al que es el proveedor, en este caso, como un proveedor español, resuelve su situación, de que no tiene que trasladar personal, y a lo que es la PYME, por supuesto, la ha probado. Entonces, ganamos todo, ¿no? Bueno, la parte del encaramiento de la grado, ya, que bueno, que está, esta facilidad de adaptarse, es lo que al final, le permitirá a la PYME, pues, relacionarse con, con la inversión. Esto es un ejemplo que tengo sobre la mesa, y, con lo que yo, para mí, me resulta extraordinario. ¿Cómo poner en contacto dos actores, y poner en contacto dos actores, y que salga todo el mundo? La grande, lo que he querido visualizar, es la grande, o las otras empresas de inversión extranjera, que lo que tienen como un jefe social, ya sus productos, fabrican, productos, de envase de embalaje, y materiales de envase de embalaje, y maquinaria de envase de embalaje. Entonces, esto, este, este cliente, tiene una línea de negocio muy interesante, porque, hace contratos con comodores. En tener hace comodato, es una sección de uso, que usted da al uso de la maquinaria, y en este caso, el negocio no está, en la maquinaria en sí, si no está, en los humos. Este modelo de negocio lo utiliza, por ejemplo, ACP, de que te da la impresora, y el paciente, el negocio no es la impresora, el negocio es, los cartuchos, y se le va, le va a tomar el ingeniero. Pues claro, el cliente de mi cliente, al final, es una empresa despertadorable. Como hablan con nosotros, de Google Forma, de Google Forma, de Google Forma, de Google Forma, de quien tenga capacidad, de bueno, de pedir suministro, porque mi negocio está, que está en esa línea, en el suministro. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo puede mi cliente llegar a todo el sector privado? Pues, mi cliente no quiere, hacer, hacer, ciertas acciones comerciales para llegar al privado. Yo me busco un partner, uno de mi cliente, ¿cómo va a ganar? Yo le estoy dando la materia, a procesar. Y esta, y esta es mi cliente, tendrá la capacidad, de uno de recoger, todos los pedidos del país, y procesarlo. Y tiene la capacidad, de crear, sucursales en todo el país. Es decir, yo veo estos gigantes, y no sé, a mí me parece, es patinarlo, que, ganemos todos. Mi cliente gane, en el sentido, de que, va a canalizar, todos los materiales, en base del parado, del país, si este segundo, es inteligente y lo sabe hacer, sin tener que darse, a la acción comercial, mejor. La mi cliente gana, porque va a montar su empresa, con coste cero, va a tener, al coste cero, y va a ser capaz, de bueno, de llegar a los privados. Y bueno, en el mercado, por supuesto, gana, porque va a haber, ese embate, y es que en verdad, es tan necesario, para los propios privados, para presentar sus productos, dispositivos. Porque para yo trasladar, si lo que venga es, frutas, yo necesitaré cajas, necesitaré etiquetas, entonces, todo esto no está en el mercado. Entonces, bueno, la sociedad, implana los gestores de economía. La potencialidad de esto, yo digo, que hace falta de que, bueno, de que se le dé cuenta. Pero, esto lo veremos, y bueno, las respuestas están en el momento de la TIC, pero de estas sí, la tendré. Los retos que tienen, esta, bueno, estos cambios, en definitivo, de formación, Cuba tiene asignaturas pendientes, nosotros tenemos viviente el código de comercio de 1989. Esto, bueno, las relaciones mercantiles van a una velocidad que cambia todos los días. En España la legislación cambia a diario, si no estás atenta, pues, te puede costar par. ¿Qué pasa? Hubo un momento en Cuba que se dejó de dar derecho mercantil. Hasta 1992 no se daba derecho mercantil, le damos otra cosa, que se llama derecho económico. Se da derecho en las relaciones de las empresas estatales. Para emprender, hace falta formarse, hace falta formarse el recurso humano, esto que están haciendo todos aquí, es recurso humano, es marketing, es gestión de personas, es financiación, es mercantil, es saber qué es un contrato al final de cómo lo podemos utilizar. Entonces, el emprendedor cubano no puede venir a descubrir las ruedas, porque ya las ruedas están inventadas, lo que tenemos que hacer es montarnos sobre el conocimiento que hay, que existe, y crear e innovar con la capacidad que hay en el país. Hace falta financiación, porque realmente no hacemos nada sin dinero, el dinero es necesario, el capital es necesario, aunque son el feo, el contexto cubano, el capital se necesita, podemos tener mucha disposición, podemos tener magníficas ideas, pero si no hay dinero para poner esto acá, que esto al final queda en nada. Y bueno, hace falta común, con fomentar la actividad que van a tener que hacer a que los pasos que hemos dado no tenemos de proceso, eso en primer lugar, que los cambios que hagamos son para mejorar, para venir a quitar las limitaciones que comentamos, y para al final darle el lugar a este que se merece la pequeña y mediana empresa en el país, y que vuelvan a resurgir después de estos 53 años de ausencia, pero que vuelvan a resurgir con estabilidad. Y yo, más nada, darles las gracias por escuchar, y por escuchar al final y interesarse por el emprendimiento en juego. Y pensar de que ese cambio que se tiene en el país, ese cambio que se está buscando, viene de la mano de la transformación económica. Es que la primera de las libertades es la libertad, y tiene que ser la libertad económica, porque esto nos va a parar al final pide para cualquier otra cosa. Y pensar que la posibilidad del país de por sí mismo satisfacer necesidades, tanto las básicas que ahora mismo están en peligro, las materiales y las satisfacciones también del ser humano pasan por, bueno, por dejar ese espacio, y este es un magnífico espacio el de crear empresa. Ahora si queréis, si tenéis consultas, porque lo que se trata un poco de este seminario, de esta charla, es que nos saliremos todos con la nueva normativa, pues, avanzarnos a invertir. Qué mejor profesional que ella que lo está haciendo, que lo conoce, y que nos pueda consertar a todos. Entonces, mi misión aquí es empujaros a vosotros a, porque estaba hablando con el tema de la formación, aquí lo que os vamos a dar es formación. Lo que habías dicho es que hay que formarse en recursos humanos, en finanzas, en marketing, en todo, porque hay que contar un rentazo. Entonces, con las oportunidades nuevas que nos está dando, un poco lo que quiero es que la preguntéis, porque si no, luego me vais a preguntar a mí, cuando acabamos a emprender en Cuba y os digo, hey, contárselo a preguntar, sí, claro, y al final tendremos que contratarla como asesora para el tema ese. Entonces, pues bueno, ¿qué dudas os han quedado? ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis profundizar? ¿O qué pensáis? los comentarios, lo que sea, que igual esto se presta para comentar, las limitaciones sobre todo, bueno, el campo de actuación que han dejado, si hubo emprendimiento o no hubo emprendimiento, si creen que esto finalmente tendrá su curso y se desatendrá, ¿cómo te aceptamos? ¿Cómo te aceptas? A ver, yo sé que es difícil romper el hielo, mira, ¿te pasó el micro? Bueno, a ver, no, no. En lo gráfico que habéis mostrado había visto un crecimiento de un 13%, ¿ese 13% se refería al crecimiento de las pymes o al crecimiento del trabajador por cuenta propia? O sea, pymes no tenemos a favor. Las pymes son esas 416 que hemos creado, pero hasta el momento lo que veía era bueno, trabajo por cuenta propia. Es el eucopismo este que no es más el autónomo, o sea, una persona privada realizando su actividad en el marco que le haces. Y bueno, aquí entran también los trabajadores, porque no sé, a partir de ahora empezaremos a utilizar estadísticas de empresas y estadísticas de trabajadores, pero en ese momento, claro, como el cuantapropismo era todo, eras tú como jefe y tus trabajadores también eran puestas propias. Entonces, cuando hablamos de ese 13%, es verdad que estamos hablando del sector cuantapropista, tanto trabajadores como el que tenían negocio como tal. Claro, el dato está dado en población ocupada. Entonces, la población ocupada en esa fecha, estamos hablando de 2020, son como 4.600.000 y este 13% son los 600 de que era el sector privado, el resto, pues bueno, está en el sector estatal. Actualmente, solo hay 400 de pymes. A ver, esto se puso en marcha, se publicaron las normativas en agosto, el 19 de agosto, hubo un plazo para ponerse en vigor, que el 20 de septiembre se puso en vigor, y bueno, hay que contarle, el 20 de septiembre, el dato es del día 4, pero solo son las últimas cosas, está saliendo por bloque. Han ido autorizando seis bloques y la suma da los 416 pesos. Bueno, va a un ritmo más o menos de 9 cuartillos, pero bueno, esto tendrá capacidad. Veremos si se incrementa, veremos si, cómo cambia, o sea, en un año, o sea, de partenar y crear lo más o menos en puertas se ha acabado, en un año, cuántas le hemos creado y cuántas de ellas también, porque aquí también en este número están las estatales y están las DNA, en las cooperativas de agropecuarias que son muy poquitas. En lo que están estatales serán como 8. El grueso es mi firme privada. Sí. Bueno, yo he de gasta, así que a lo mejor la pregunta que voy a hacer si está tu firme privada es que no hago. Soy el dueño de una firme privada, ¿cómo hago la importación? Bueno, ahora mismo se está canalizando a través de la empresa estatal. En un principio, antes de, bueno, que tenía este decreto de las pymes, ¿cómo lo estábamos haciendo? Lo estábamos haciendo a través de estas entidades de comercio exterior, o sea, las importadoras que han mencionado. Había 42 que habían autorizado para poder comercializar con lo que es la mayor parte de las pymes es exportar, que es lo mínimo, porque también las capacidades del país ahora mismo son las menos para exportar, porque yo creo que hay que dar un recorrido, pero sí hay que dar a las empresas que ya estaban exportando, pero sobre todo para obtener suministro, porque si usted quiere, pues bueno, crear otro producto que tendrá que necesitará insumbre. Y bueno, ya esto se estaba, se crearon puertas también en el STREM para que pudieran, ¿qué pasa con este actor de la economía? Ojo con el comercio exterior, porque está el sueldo de la economía, lo que tenemos, al contrario del actor estatal, o sea, de la empresa estatal, es que, es verdad que era un volumen extraño, o sea, sucedía un volumen extraño, pero el pago al final a lo mejor no era tan inmediato, sin embargo, la mi pymes pagaba inmediato, o sea, tiene obligación de tener este dinero en cuenta y de hacer el pago de los suministros que quieran. Ahora mismo, además de estos actores, lo que venía a mencionar era de que se están creando mi pymes estatales para el comercio exterior. Están estas 42, que ya estaban en su momento, y bueno, se han creado en estas 416, yo creo que hay como 3 específicas para que tú, como mi pymes, te relaciones con el asamblecito estatal, y siempre va a haber una intermediación, que es lo bueno que también es una deficiencia, por supuesto. ¿Qué se ha dicho de esto? Bueno, de que la actividad de comercio exterior es una actividad especializada, que necesitamos formación, que en algún momento con esto de estar, pues bueno, se detenga esta facultad directa porque yo pueda contactar con un proveedor de neumáticos y de lo que sea, y yo pueda comprarle directamente. Sí es cierto que se eliminan trabas porque no lo obligan a usted como, es que está en intermediación, pero en intermediación estamos ahí por cobrar una comisión y por un poco enviar el negocio que se está haciendo, pero no te obligan a contratar a quien es posible. Si usted tiene el quince en el que no es el proveedor, usted puede decir, yo lo que quiero es esta parte de este señor y presenta el negocio, o sea, va a haber una intermediación, sobre todo, de abuso por la comisión, pero no te obligan a contratar con tu interés. Entonces, esta parte dice, sí, por favor, sí, dos cosas rapidito, yo creo que pese a las, ay, disculpe, ¿me escucha todo? Sí, pero bueno, como ahí también, ¿estás viendo? A ver, yo creo que pese a las trabas, no lo que sabemos, porque además, yo estoy en España hace días, y el que he vencido en un túmulo, es más bien una forma de dar a conocer, de, después de una necesidad, de una, casi lo siempre, de un reordenamiento, que conocemos todos a los meses de enero de este propio año, de legislar, ahora se llama Mediana porque se tiene que expresar, pero bueno, excepto cuentas de pistas, las cooperativas, los agropecuarios, estuvieron ahí, están ahí, ay, no fui en el cero, habían empresas, ya creadas, que de alguna forma se las ha ingeniado, para tenerlos, para seguir haciendo las cosas. Lo que no estábamos que van a las cosas por su nombre, y con los aspectos que tienen, y se le van a reconocimiento, pero realmente, ya había, hay una cosa, que cuando salió la normativa, lo que hicieron fue transformarse, porque ya están con calidad, ya tenemos, esa solidez, y que estaban aportando. Claro, conocemos también, Sophie Gabby, que son muy famosos, si, tuvieron en la feria, tuvieron en la feria. Otras empresas, que han hecho eso siempre, pero con ahora, de la necesidad que hay, pues, es una forma de reconocerlo, y de impulsar eso, en el sector investigado. Y, quizás lo podemos ver con una asistente, pero a ver, cuán fácil es acá en España, además de la raza, como ustedes dicen, por ejemplo, si yo, de aquí a cuántos años, quiero abrir un restaurante. A ver, primero, te hago un comentario sobre los objetivos, es verdad que estaban estas, pero, no era la regla, y sobre todo, daba la impresión de que son dos, eran dos o tres electivos. Y ahora te estoy diciendo, esta es la regla, esta es la norma, y hay un artículo 6 que dice que yo tengo un compromiso, no sé, lo que dice esta artículo 6. Entonces, ya no es, tuve la suerte de que me autorizaron, ya no es, pues, he tenido financiación, he tenido, entonces, a veces esa aura que está, que uno no sabe muy bien de dónde han salido las cosas. Ahora yo te lo estoy poniendo, por lo menos a mí, es que, yo me voy a la ley, y bueno, después de la ley ponemos un montón de cosas, pero, crea la certidumbre de que usted lo puede hacer y no tiene que ser, de que ha habido una excepción contigo, de que alguien se lo permitió, de que hubo una, una barrera intermedia de que cruzaste, sino que eso está en la ley. Entonces, en teoría no podemos hacer todo. Y esto es importante. En España, pues, a ver, va a depender de lo que quieras montar, si lo que quieres hacer es un restaurante, igual está la normativa de alimentación, pero, yo creo recordar, habrá que mirarlo en la Comunidad de Madrid de donde está, pero igual es como una organización responsable. O sea, este documento de que te digo que tú quieres que tú puedes cumplir, no existe nada, te vas a tener un montón, en la sociedad de responsabilidad limitada, pues, vas a tener un capital social en mínimo de 3.000 euros, si te hemos iniciado un límite mínimo con el capital social, y ya luego, pues nada, pues, es titular y al resto y es funcionaria para los impuestos. la parte, aquí es donde viene el progreso. Pero la persona debe ser ya residente acá, o sea, si no hay residente no puede ser actividad económica. Sí, aquí también abro paréntesis lo que existen los niños profesionales. Ah, bueno. Yo es que también yo tengo la declaración estandaridad. Entonces, aquí existen los niños profesionales lo que tendrías que contratar a alguien personal. O sea, tú podrías ser el socio, el dueño como tal, pero la parte administrativa sí tendría que afectar su condición. Pero bueno, hay manera de hacerlo si no está. Sí, porque hay muchísimo. Exactamente, la ley de atoción de emprendimiento los potencias y sobre todo también hay residencias, esto que mencionaba Miguel Ángel, hay residencias que se dan por emprender. O sea, hay una residencia para el emprendimiento en España, luego están las autorizaciones también para hacer una actividad por petróleo, pero esto es otro tema. Pero bueno, que sí, que esta trama que vemos, la autorización de la administración de la administración lo otro es, habrán otras cosas, pero que la principal está que no. O sea, estaba administrativa. Tenemos preguntas por tú también. Nosotros, ¿qué retos supone la inversión de la diáspora, por ejemplo, en términos de desigualdad? Pues, a ver, retodo en sentido general, la diáspora cubana está muy dividida realmente. Se entiende que hay una parte de que estaba reclamando por supuesto un cambio más radical y hay otra de que esta parte, pues, si se le hubiera permitido, realmente hubiera llegado al país y hubiera puesto este capital. Bueno, cuando se habla de desigualdad, sí, de que usted puede llegar y va a poner una empresa y la va a poner en otra situación porque usted ya va a tener un capital que está allí, a lo mejor no lo debe. Sí, es verdad, esto sí es cierto, pero si lo vemos desde el punto de vista de devolución del país, a lo mejor la limitación podría ser que asocias a un residente permanente perfectamente. Usted puede invertir siendo un cubano en el exterior que ya ha perdido sus derechos, pero a lo mejor te puede poner una limitación de que te vas a asociar con un residente permanente. Entonces, sí es verdad que tú estás aportando capital, pero bueno, no te va a ofrecer su trabajo y a lo mejor esta parte de desigualdad se va a sortear de poder. Lo que están queriendo evitar realmente es que venga el capital sobre todo, bueno, nada, americano y bueno, de momento, claro, se tome parte de la economía. Esto es lo que por si no se está queriendo evitar con esta específica producción. Bueno, tenemos otra pregunta y dice, ¿esta nueva forma económica podría importar directamente o deberá realizarlo por las importadoras aprobadas en el país? Lo que ya ha preguntado la compañera. De momento, utilizará las 42 importadoras y luego se están abriendo estos nuevos mínimos estatales que se entiende de que van a tener mayor agilidad y mayor flexibilidad porque van a tener específicamente lo que es la mínima privada. Yo espero de que eso en algún momento se permita hacer directamente de momento más fácil. Tenemos ahí, hay un antiguo alumno, Jessica, que me preguntaba que quería montar un despacho de abogados en Cuba, por lo que he entendido prohibido, ¿no? Nada, Jessica, hay que esperar. Cuando se pueda, pues nada. me parece muy curioso de que tu barco haya dejado dejar matalías y cosas legales, ¿no? De todo lo que hace en materia de cuando vas a legalizar documentos que también han dejado hacer esos tránsitos hombres para y esa procesa. Pero eso está muy curioso porque para hacer una línea y de la empresa. Por supuesto, lo que tienes que hacer para hacer funcionarios públicos, pero yo creo que está también por el tema de funcionarios públicos. Porque se entiende que tú también tienes otro funcionario público que está sometido a otro tipo de todo. Esto tiene que evolucionar, porque al final las protecciones han ido a la vista o no. Incluso aquí hemos ido mucho más de que ni siquiera con esta ley de ni siquiera te dejan los colegios de abogados ni siquiera te dejan poner precios básicos. No puedes decir que se van a cobrar en un cambio de lo que se tiene la capa de pagar hasta ahí se ha avanzado internacionalmente y sobre todo para liberizar total yo creo que ahí también se está protegiendo un poco al ciudadano en el sentido de que pueda acceder a los servicios pero bueno a lo mejor si puede hacer otras limitaciones pero la limitación no puede ser radical no se de hacer de empresa puede ser de de se tiene que a lo mejor hacer un pro bono de tanto y bueno no te puedes pasar de que yo no soy partidaria de limitar precios en el artículo saliente que he mencionado que tiene libertad de precios yo espero que con cambio a pesar de de la impresión que está viendo en el país y de que siempre cuando estas cosas pasan pues lo normal es que en algunos productos y servicios no tienen un precio esperemos que esta libertad del artículo 6 se mantenga y que el mercado se reúne en la medida de los factores que se se va a la seguridad y que va a pasar que siempre se reúne de las constructoras de que cuando tú tengas vende las constructoras bajan precios porque lo bajas precio entonces es el mercado que puede ver bueno esperemos que esto sea una pequeña apertura y que sea el principio de que bueno de que se van a poder hacer estas cosas tan bonitas ahora mismo es parte de la mesa bueno desde aquí desde EUDE y desde EUDE Entrende en concreto pues nada os animamos a lo que queráis tenemos un ejemplo tenemos una persona que se va a rodar con nosotros el viernes y ya está EUDE Entrende ahí a tope casi con premios y bueno pues es cuestión de ir para adelante de explorar todo porque no solo tenéis por qué emprender aquí sino podéis emprender buscar abrir los ojos para llegar a vuestro país y hay muchas posibilidades lo que estudiamos comercio internacional pues ya todo nos monta importadoras y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y nada os invitamos a que te damos las gracias por el aplauso el siguiente seminario le dejamos muchísimas gracias a todos los que tengáis clase a las 6 pues a las 6 está casi y los que no muchísimas gracias por venir y los que no te damos a las 6